El día lunes se realizaron procesos de allanamientos en algunos centros penitenciarios, así como en la Dirección General de Centros Penales. Esa diligencia ha finalizado hasta esta madrugada. Es muy temprano todavía para determinar qué es lo que se ha encontrado dentro de la misma, ya que realmente las diligencias de investigación y de análisis van a iniciar a partir de este mismo día. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía es muy pronto. Hay que realizar alguna serie de experticias y hay que hacer otras diligencias que serán importantes para determinar qué es lo que ha estado sucediendo. La función de la Fiscalía termina al presentar la solicitud de antejuicio. Hoy será la Asamblea la que debe determinar el lugar a formación de causa del desafuero del diputado después de haber conformado una comisión de antejuicio en donde existe un fiscal, pero este fiscal es alguien que pertenece a la misma Asamblea Legislativa y, por supuesto, el diputado y sus defensores. Ellos son los que deben de llevar a cabo este juicio de carácter político para poder retirar la inmunidad al diputado y que éste pueda ser juzgado como un ciudadano común ante la Cámara de lo Penal correspondiente. Vamos a tramitar un suplecatorio a España porque en ese proceso se ha dado a conocer información nueva. Hay declaraciones de testigos con las cuales la Fiscalía no contaba hasta el momento. El juez, aquí en El Salvador, por otro lado, ha ordenado que se realicen inspecciones en los archivos de la Fuerza Armada. Todos esos pasos, esos nuevos elementos van a ser determinantes para poder saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo importante es que la Fiscalía no ha dejado de actuar. Hay procesos que están en marcha. No nos hemos quedado inertes, pero es importante saber cuáles son los nuevos sucesos que se puedan aportar al proceso para realizar lo que la ley establezca. La Fiscalía no ha dejado de actuar.